Las 7 mejores peleas del Dinamita Márquez Número 7 28 de febrero de 2009, el Dinamita se vería cara a cara con el entonces gran prospecto del boxeo, Juan Torito Díaz. Esta sería una verdadera batalla de juventud contra experiencia, pues desde el primer round ambos peleadores quisieron quitarnos esa duda. Al transcurrir de los asaltos, la pelea ardía con más intensidad, y al final de cuentas, la experiencia ganaría el combate. Número 6 Este fue un momento crucial dentro de la carrera de Juan Manuel Márquez, que en aquel 2004 se vería frente a frente con un tal devorador de mexicanos. El inicio de una gran saga de peleas inolvidables, estuvo a punto de ser imposible desde el primer round. Sin embargo, el gran campeón mexicano nos enseñaba desde aquel entonces, que lo importante no son las veces que caigas, sino la manera en la que te levantas. Un empate con sabor a victoria para el mexicano, concluía la pelea que lo empezaría todo. Número 5 Tres años atrás seríamos testigos de la última vez que Juan Manuel Márquez se subiría al cuadrilátero. El detalle es que aún no lo sabíamos. Mike Alvarado se convertía en el último rival a vencer, y por muy estratégico que pudiese llegar a ser el boxeador de Nacho Beristain, decidió entregarlo todo el encordado. Con lo que después fue una verdadera exhibición de combinaciones letales. El sello de fábrica fue aquella derecha cargada de Dinamita Pura. A pesar de que Alvarado respondió el mensaje de inmediato, las tarjetas favorecieron a Márquez. Número 4 Cuatro años después de aquel épico evento, Batman y Dinamita darían vida a una segunda parte de este gran choque de colosos. Una vez más pondrían al público de pie. Márquez cae al inicio del encuentro, lo cual no evitó que se levantara con aún más fuerza a batallar. Al final de esta épica pelea, sorpresivamente los jueces dictaminan el triunfo al filipino. Sin embargo quedaba demostrado una vez más que este mexicano era imposible de devorar. Número 3 A lo largo de la historia, el boxeo mexicano le ha demostrado al mundo lo que es una verdadera pelea sin tregua, y a pesar de algunas excepciones, en la mayoría de los casos las peleas entre mexicanos son sinónimo de acción en todo momento. Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez fueron protagonistas de un referente en el boxeo. Una pelea tan reñida que tuvo que ser diferenciada por un error del babyface. Un error que pagaría bastante caro, ya que esos puntos de castigo le dieron la victoria a Juan Manuel. Número 2 En este peldaño tan alto, se encuentra una batalla inolvidable que independientemente del resultado, logró sorprender a propios y extraños. En tres años tuvo que correr bastante agua por el río, es decir, en ese tiempo Manny Pacquiao logró hacerse de una jerarquía dentro del ranking boxístico tan alta que parecía no haber quien pudiese pararlo, y preciosamente esa fue la razón por la que se diera pauta a una tercera, parte que para el mexicano era la oportunidad perfecta de demostrar que el Pacman nunca pudo con él. Con dos estilos que congeniaban perfecto para dar una pelea espectacular, para la vista del mundo entero fue sorprendente ver por primera vez en mucho tiempo, que alguien lograra quebrantar esa armadura de acero que el filipino parecía tener en combates pasados. El resultado no fue favorable para Márquez según los jueces. Un resultado polémico que se convertiría en una mancha indeleble en la gran carrera de Manny Pacquiao. Número 1. Un año después del que muchos llamaron robo, llegaría la oportunidad definitiva de demostrar quién estaba en lo correcto después de todo. Una expectativa increíble a nivel mundial estaba al pendiente de cada detalle que rodeaba a esta pelea. Después de una larga espera por fin suena la campana. Durante los primeros rounds todo corre con normalidad, hasta que la dinamita detonó en el tercer asalto. Algo que despertó la furia del filipino. Los problemas surgieron para la esquina de Márquez, quien lo resolvió a su manera sin tener otra opción. Una poderosa derecha que conservaría para siempre la trayectoria del campeón mexicano, y que terminaría con esta serie de combates que quedaron en la posteridad. Soy Vanessa y este fue el combate. Déjame en los comentarios que pelea te gustaría ver para el próximo video. ¡Gracias por ver el video!